hola qué tal mi nombre es chava y sean todos bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo modelo vamos justo este es un vídeo que vi hace unas semanas más o menos y me pareció bastante una idea bastante creativa se me hizo una idea bastante creativa bueno en lo que abre todo esto vamos a ir generando nuestras carpetas de trabajo le damos new folder y vamos a poner mask gun ahí pusimos la una imagen de referencia está bien ahí no que no estuvo mucho esto es algo así bueno no tan así creo que sí voy a necesitar el grid si no me voy a perder por aquí esto lo llevamos más acá esto lo llevamos para acá y esto para acá la ventaja de esta imagen que tiene él es de que es una imagen bastante ortográfica entonces eso nos va a ayudar muchísimo vamos a agregar un edge loop aquí y justo ahí esto lo llevamos para acá y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo creo que esto lo tengo que hacer un poquito más para este lado y aquí vamos a dar un extrude hacia la derecha y aquí vamos a dar un extrude hacia la derecha de adentro aquí vamos a agregar otro edge loop aquí otro aquí otro aquí y listo y entonces esta sección la vamos a borrar vamos a darle Modify Center Pivot y lo vamos a traer más para acá todavía no sé cuál es el grosor exactamente pero lo que sí sabemos es de que esta parte va duplicada hacia atrás Modify Freeze Transformations borramos su historia también y nos vamos para atrás algo así entonces vamos ahora lo que voy a hacer hoy principalmente es hacer el blocking de de gran parte de todos de todas las piezas por ahí esto esto de realmente va a estar como hasta atrás a ver si se ve el gatito que está ya moviéndose loco y esta parte va igual antes de llegar a esta sección lo que estamos viendo aquí es la parte interna no sé qué tan alto es a ver a súper chiquito es la parte de arriba nada más es por aquí y esto es por acá ahí más o menos muy bien vamos a ponerlo central pivote ponerlo por ahí y ahora vamos a duplicar este cuadro porque este cuadro va por acá por ahí ahora un cilindro vamos a hacer el cilindro de una vez este cilindro es el que está aquí abajo y este debe llegar hacia esta sección y este llega como hasta por acá aprovechamos y duplicamos este mismo cilindro para aunque se me hace que es más largo a ver otra foto no es muy largo pero si es un poco más por aquí este lo vamos a rotar así vamos a centrar el pivote lo ponemos por acá y esto nos dice que es más largo como por aquí aquí aproximadamente pero más acá más atrás por aquí incluso esto lo voy a hacer un poco más delgado ajá e igual este igual por hoy por ahí regresamos acá y los tiramos un poquito por ahí ajá a ver entonces ahora esta sección detrás que es como esta especie de contenedor de gas que me imagino que es para la presión vamos a darle un 16 por ahí y lo llevamos al centro esto se supone vamos a ver acá esta foto de acá se supone que es como por ahí ¿no? sí ahora esto vamos a vamos a darle un extrude perfecto perfecto y le damos un soften edge esto 1,2,3,4,5,6 exacto ok entonces vamos por la parte de esta que está aquí ¿cómo es esto? ¿para acá? así ajá por aquí un poco más delgado y esto va por ah es el mismo grosor a ver otra imagen sí de hecho aquí van unos cuadritos también vamos a utilizar esto para duplicar vamos para este lado por ahí por ahí modify center pivot y estiremos poquito ahí está ahí está de hecho esto es más delgado ¿no? center pivot déjame ver otra imagen es grueso pero tal vez no tanto entonces lo hacemos por ahí está ajá y esta parte igual esto es como delgado de hecho es esto de aquí es mucho más delgado esto va por por aquí eso es más chico de hecho me estoy excediendo porque ah claro claro ya sé por qué vean esto es como por ahí tal vez haga unos ajustes después pero bueno por el momento está agarrando forma aquí voy a necesitar voy a voy a reutilizar esta pieza para este lado que es más chico pero por ahí más o menos muy bien ya está agarrando un poquito más de forma ajá ajá y ajá uy cerró no no acá está ¿dónde está? acá está obviamente esta imagen tiene una perspectiva pero nos va a ayudar bastante creo por ahí no está muy lejos pero este cuadrito bueno este que sea vamos a darle dos divisiones dos así y a ver cómo está esta pieza sí 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 esto tiene un extrude hacia la izquierda súper leve como por ahí y este tiene otro a la derecha por ahí más o menos y esto lo vamos a reutilizar en esta sección lo llevamos al centro y esto debe ser la conexión con esa pieza exactamente y me dan ganas todavía no lo todavía no lo decido si esto lo hago un poquito más delgado todavía ya lo decidí ahí está esta pieza es un poquito más alargada hacia abajo por ahí ajá y acá abajo va a ir otro cuadrito que es justo el que se puede ver a través de estas piezas en teorías es como más alargada claro sí sí esto va a ser como algo por aquí lo que sí no sé algo por ahí wow y esto para acá por ahí y esto por acá eso es como la especie como de la batería es como de donde de hecho aquí vamos a ver los cables y no lo pueden ver ahí aquí podemos ver los cables vamos a darle un este un extrude en esta parte de aquí es más van a ser dos wow van a ser dos por ahí más o menos ahí está y esto va hacia afuera para acá ahí está de la parte de atrás todavía no estoy muy seguro voy a sacarlo más extrude hacia afuera y le voy a dar un bevel por ahí ya que tenemos esta sección perfecto vamos a seleccionar todo vamos a borrar la historia modificar centro de pivote freeze transformations y salvamos más más delgado obviamente como por por ahí porque es como un tornillo y esto vamos a duplicarlo y ponerlo exactamente de este lado parece que está más abajo pero en teoría debería estar en el mismo lugar así que no lo voy a mover vamos a rotarlo un poquito nada más para darle este sensación de realismo bien nos hace falta agregar esta pieza y esto va justo en la parte el momento que vayamos a comenzar ya con los detalles nos enfocamos 100% en agregarle lo que debe de llevar esto tal vez por ahí de grosor y nos lo llevamos para este lado bueno no primero continuamos con esta sección que la dejé abandonada hace ratito eso pasa mucho bueno al menos a mí me pasa mucho que dejo una sección y me voy a continuar con otra parte es que es un arreglito así súper ligerito tal vez y hasta más no lo sé no creo que está bien no si no está bien está bien ok entonces lo que voy a hacer aquí es esta pieza vamos a bajarla por aquí antes de arruinarlo vamos a guardarlo y vamos a darle un uno de estos y va a ser lo siguiente borramos el historial para que no nos arruine la fiesta más o menos sí ahora vamos a hacer algo muy parecido vamos a darle un booleano seleccionamos este y borramos esta pieza y esta no la voy a borrar pero la voy a extraer para poderla seguir utilizando en unos minutos más ya veremos todavía un poquito más adelante qué tanto le podemos hacer más delgado y aquí vamos a darle un extrude hacia adelante realmente es hacia atrás pero pero lo que necesitamos es para extraer así aquí mira voy a utilizar voy a reutilizar estos dos así y luego hacia acá creo creo que esto todavía es un poquito más delgado y así es esto debe de estar probando y probando y probando y probando por ahí y esto nos va a ayudar para reducir esta esta sección así y y esta de acá todavía no estoy tan seguro siento que es menos pero bueno no me voy a enfocar todavía en eso ya con el tiempo voy a ir este haciendo más pequeño más grande otras secciones y ahí está entonces lo que voy a hacer es justo esto eso es la es la ventaja de porque quería duplicarlo desde un inicio para bueno arreglamos esto mesh separate modify center pivot y vamos a alinear todos los vértices y mesh combine otra vez modify center pivot borramos historial y vamos a hacer esto duplicamos hacia abajo ahora vamos a darle mesh combine y vamos a unir todos estos vértices así creo que adentro no hay nada no y ahora esto vamos a duplicarlo hacia el otro lado así entonces ya tenemos las dos secciones como en la foto de atrás obviamente la foto de atrás tiene otra perspectiva pero más o menos son los mismos tamaños aproximadamente esto lo voy a dejar por ahí por si lo llevo a necesitar veo que la parte de atrás tiene mira a ver hablando de cilindros bueno no no voy a hacer otro nuevo por ahí y le vamos a poner un 16 lo rotamos en 90 grados y nos vamos hasta esta sección y aquí más delgado más delgado por ahí ah mira de hecho acá está la pieza un poquito más gruesa entonces ay este para acá y ahí está en teoría esto no debería estar chocando ah no es que yo lo puse mal esto acá abajo esto va a ver justo ahí esta sección va a llevar un como lo comentaba hace ratito un este bake de un high poly a un low poly pero todavía no eso es casi más adelante voy a ver mesh separate igual acá voy a seleccionar todo history modify center pivot freeze transformations salvamos y ahora de hecho me falta esto ah claro 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 esto debe llegar como por no es tan largo tampoco es como por aquí hay que recordar que tenemos varias imágenes de referencia entonces obviamente son son las perspectivas que están cambiando constantemente ahí está pero aquí sí de hecho vamos a mesh combine y le vamos a dar en mesh fill hole entonces aquí extrude hacia adentro y luego un merge si queremos quads pues nos vamos a a quads así vamos a hacer exactamente lo mismo acá vamos a darle un extrude hacia adentro merge y nos vamos a quads ahí está bien history modify center pivot modify freeze transformations voy a ir por un poquito de agua porque se me acabó el bote que traía pero no me tardo nada por mientras los dejo con esto y esta imagen aquí me no me no me no me Amén. Amén. Ok. Vamos de nuevo para acá. Vamos a... Que estará bueno Todavía nos falta muchísimo, obviamente Pero Tenemos que... Tiene que ir agarrando forma Ah Esta parte... Ah, bueno, sí, sí, sí Esta es la batería Esto... Está bien por ahí Vamos a darle un... Esta batería es rara Pero vamos a darle por mientras Un... Bevel Algo así Sí Sí, algo así Y de la parte de abajo De hecho vamos a darle aquí un edge loop De la parte de abajo Se empieza a hacer como ligeramente Más este... Delgado Entonces Aquí vamos a darle un... Edge loop Pero Desactivamos eso Y va a ser... No tan... Drástico Esto es para atrás Ok Algo así La parte de adentro Realmente ni se ve Así que Probablemente Lo voy a borrar Pero A ver Vamos a asegurarnos De que esté Más adentro Seleccionamos este Y este para acá Este Y este para acá Igual acá Aquí Y este Aquí Probablemente Este pieza Esta pequeña pieza Que es la batería Le demos Lo trabajemos Desde ZBrush Para darle estas Deformaciones Bueno lo puedo hacer Desde aquí también Ya veré Ya veré Un poquito más adelante Tenemos Ok Voy a Trabajar ahora La parte de Que sale de aquí Esto es como un cilindro También De hecho Bueno no Va de nuevo Ahí no hay cilindros Esto Hacemos uno aquí 18 16 Y esta parte Va Justo Aquí Por Por ahí De hecho Ah bueno no A esta parte Voy a hacer para acá Ahí Ahí está Y esto Va para arriba Ah me equivoqué Que tonto Ok Por Ahí es que me confundí Con la parte De abajo Y esto Para acá Sí Moifi center pivot Y que tal Arriba es Veamos si tengo Otra imagen Por acá De referencia Creo Que es como Por aquí Ajá Ajá Borramos la parte De abajo Que no lo necesitamos Así Y ahora Faltaría Uno como Este Sí Así Lo Rotamos Y esta Es como Un poco Más Delgado Porque es Casi Casi Del mismo Grosor Por ahí Esto Más Grueso Ajá Ya esta Parte Uy Aquí va a estar Tricky Pero bueno Vamos A Darle A ver Division Vamos a ver Qué tal Funciona Esto Borramos Esto De acá Y vamos A Borrar Eso De aquí Y le damos Un Circularize Perfecto Ahí está Digo Digo Es un círculo Perfecto Con Las características Que tiene Obviamente Con El número De vértices Que tiene Entonces Bien Vamos Voy a Hacer Lo siguiente Vamos A darle Un extrude Hacia Abajo Así Luego Uno Hacia Adentro Luego Otro Hacia Adentro Así Le damos Un merge Y ya está Y eso Se lo puedo Borrar Entonces Ah Claro Aquí tengo Que hacer Lo mismo O sea Tengo Que Hacer Un extrude Hacia Adentro Porque Aquí es Donde Entra Digo Esto Ni se Va A ver Pero Pero Pues Para que Este Bien Hecho Muy Bien No Se Si Si Vamos A Agregar Estelo De una Vez Ahora Están Con Carreras Allá Afuera Ok Vamos A darle Por Ahí No Tengo Ningún Límite Para Mi De Polígonos Así Que Vamos A darle Sin Temor Soft Soft En este Vamos A darle Un Hard Edge Igual Acá Hard Edge Tal vez Aquí También No Cierto Ahí es Un Soft Edge Y aquí Un Hard Edge Awesome Igual Aquí Un Hard Edge Ahí está Esta pieza Tampoco se va a ver Pero Que quede bien hecha Que quede bien hecha Y aquí Un Hard Edge Y Vámonos Muy Bien Edit Delete History Center Pivot Modify Free Transformations Ya tenemos Esa pieza De ahí Tal Vez Déjame Reviso Otra Imagen Ah Me falta Otra Parte De ahí Atrás Bueno Tal Vez Si Esto no es tan alto Un poquito menos Por Y tal vez Y justo esto también Por ahí Como digo Vamos a ir ajustando Reajustando 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 Modify Center Pivot Modify Freeze Transformations Vamos a duplicar Esta pieza También Modify Center Pivot Modify Freeze Transformations Y lo vamos a duplicar Y lo vamos a rotar Así Y debe de ir Como por ahí Más o menos Esa parte de abajo Es más Tiene menos espacio Ahí está Igual esto Va Hacia Así De hecho Esa pieza Puedo haber permanecido Igual Muy bien Vamos a darle History Muy fácil Save Muy bien Ya está agarrando Realmente Forma Estoy notando Que este Debe ir Más Grueso Ya Ya lo estoy Ya lo estoy Notando La ventaja De este Tornillo Es que podemos Duplicarlo En todos lados Porque es el mismo Voy a A ver Como hago esta pieza Vamos a hacer lo siguiente Está bien Vamos a darle Un 16 Y esta pieza Es como por No se alcanza a ver Aquí realmente A ver Acá está Ahí está Sí Un poquito menos Y a esto Vamos a agregarle Es más No, no, no Aquí con este Creo que lo reiné Ahí está Bien Y vamos a estirarla Y lo que voy a hacer Es lo siguiente Vamos a darle Deformar Bend Selección Rotamos Nuestro deformador Y va a ser esto Entonces Necesitamos Primero que nada Que solo rote De un solo lado Para poder darle Vamos a darle Vamos a darle Menos 90 Para que sea Perfecto Uy Por ahí Incluso menos No No, está bien Solo que Uno Sí, por ahí Solo que esto Debe tener Mayor resolución Porque no me lo está Ah, mira Mira, mira Mira, mira Necesito darle A ver Ahí está Bien A esto Vamos a darle Un mesh Smooth Le borramos Esto de acá Y le borramos Este de acá Como Es demasiada La geometría Que tiene Para lo que Realmente es Vamos a eliminarle Así Así Agarro el mouse Ahí está Incluso esto Podemos quitárselos También Porque no Lo necesitamos Realmente Ahí está Y Creo que ya está Sí Muy bien Esta parte A ver ¿Se lo vuelo? Sí Ah, algo que estoy A ver Ah, sí, 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 sí Esto realmente Vamos a darle Mesh Combine Debe de ir Como Hacia afuera Lo voy a rotar Una vez que lo tenga Listo Pero eso debe De ir como O así Porque es aquí Donde va la máscara Va, 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 va Todavía no lo voy a rotar Necesito Trabajarlo Derechito Se supone Que esto Esto Se empiece a hacer Más De hecho Abajo Debería ser Así O no Voy a hacer Exactamente Lo mismo Para abajo Por ahí Ahí está Muy bien Y esta parte Es tal cual Un cilindro Lo que sigue Que vamos a utilizar Por fin esta pieza Que tiene rato Ahí esperándonos Ajá Solo que Esto Me parece Que es una pieza Gruesa Ah Bueno Mismo Grosor Mismo Grosor Eh Va a ser Como por ahí Y Por A ver Modify Center Pivot Ahí está Exactly Ah Espera Espera Esto tiene Ahí está ¿No? Tenía unos Edges ahí Amontonados Vamos a ver Si acá también Listo Un poquito más Hacia afuera Por ahí Y vamos a Extruir Hacia acá Así Muy bien Y aquí Ah Si Realmente Ahí está Ahí está Ah Así Y esto Un poquito más Hacia acá Muy bien Esto de acá Vamos a hacerlo Así Y Así Y un poco más Más grueso Porque esta parte Es esto de acá Y es lo que Es lo que Mantiene Como el Como la Fuerza que Tiene El El Más bien Es lo que Dirige La máscara Cuando Cuando aprieta El gatillo Salen Estos Cuatro Eh Como se pone Pues tornillos Piezas Para mantener Peso Y mantener La dirección ¿No? Y al momento Que llegan Al objeto Lo pueden Envolver Entonces Por eso Necesita Estar Como muy Pesado Voy a agregar Aquí Un Extrude De nuevo Hacia Adentro Y aquí Un Bevel Y aquí Un Slide Edge Así Mero Y a esta Pieza Lo que Voy a Hacer Es Borrarle El interior Aquí En esta No lo voy a Necesitar Aquí Vamos a Hacer Un Extrude No Perdón ¿O sí? Sí 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 Extrude Hacia La izquierda Así Para poder Ver bien Y aquí Esto va a Hacer Un Extrude De nuevo Hacia Adentro Y esto A ver Sí Está Bien Por ahí Es como Una especie De tornillo Raro Es Lo único Que Tengo Qué Raro Está Esa Pieza Y Nos Vamos Para Acá Bien Por ahí Y Nos Lo llevamos De este Lado Por ahí Y Y Ahí Más O menos Y aquí Le vamos A dar Un Bevel Y Cerramos Perdón Este Borramos Las caras De atrás Que no se Van A ver Muy Bien Ok Y vamos A hacer Esto Así Lo que nos Hace Falta Para que Agarre Forma Obviamente Son los Listones El Por supuesto La máscara Y también El El gatillo ¿No? El Voy Hacer Este Voy A hacer Modelos De Posición Solamente Para que Vaya Agarrando Forma Aquí Lleva Un Cilindro Para Variar Esa Lámpara Creo Yo Hasta Ahorita Creo Que La Lámpara Que Va Por Debajo Del Arma Que Bueno Es Básicamente Para Poder Este Targetear Creo Que Esa Va A ser La Más Compleja De Todas Porque Es Una Pieza Un Poco Con Bastante Detalle De 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 Hacemos Acercar Para Que Lo Puedan Ver Hacemos Solamente Esto Por Pura Posición Obviamente Esto No Es Así Pero Es Para Irlo Ubicando Dentro Del Modelo Vamos Bastante Bien No Estamos Tan Alejados Obviamente Esto Es Super Feo Pero Bueno Ustedes Que Estuvieron Aquí Ya Más O Menos Vieron Qué Es Lo Que Se Va Hacer No Ah Que De Mostrarles La Imagen De La Lámpara Y Está Aquí Olvide Creo Que Olvide El Nombre Pero Es Para Poder Como Marcar Como Un Láser Básicamente Es Un Láser Creo Que Es Eso Pero Bueno Ya Para Finalizar Próximo La Bueno Sin Sin Nada Más Por El Momento Muchas Gracias A Las Que Estuvieron Aquí Muchas Gracias A Las Que Estuvieron Comentando Platicando Un Rato Bueno Amigos Pues Muchas Gracias Y Nos S Y Y Y Y Z Y Y Y Gracias por ver el video